Hola Patriotas, bienvenidos a este nuevo encuentro. Va a ser un programa bastante breve y vamos a seguir tocando los temas relacionados principalmente con el COVID-19. Ustedes saben que de las siete comunas que estaban en cuarentena, acá en la región metropolitana, donde está por ejemplo Las Condes, Ñoñoa, Provencia, etc., estaba también en ese grupo la Comuna Independencia. A raíz de los últimos análisis que se han hecho, se levantará la cuarentena para la Comuna de Independencia cuando se cumpla el plazo inicial, es decir, el día jueves. A raíz de esto, el alcalde de Independencia empezó a criticar simplemente a las autoridades, critica a las autoridades sanitarias por no prolongar la cuarentena en la Comuna. Es difícil que en una semana disminuyan los casos, señaló el Gonzalo Gran, que es el alcalde de la Comuna de Independencia. Entonces, el alcalde de Independencia, simplemente porque a él se le ocurre, porque a él su percepción le indica, dice que... Dice simplemente, es difícil que en una semana disminuyan los casos. Ahora, pero él no ofrece ningún argumento técnico, sino que se le ocurre decir simplemente eso y se le ocurre simplemente contradecir al gobierno y lo contradice y dice que simplemente a juicio de él que no ofrece ningún estudio científico, no ofrece ninguna argumentación lógica, simplemente, pero a él se le ocurre simplemente que no está bien porque a su juicio en una semana no pueden desaparecer. O sea, nadie está diciendo en primer lugar, señor Durán, que en una semana puedan desaparecer los contagios o los síntomas del COVID-19. Se está diciendo que de acuerdo a la planificación de la Autoridad Central, encabezada por el ministro Mañariz, se decretó y se coordinó que simplemente se levanta la cuarentena en la Comuna de Independencia. Así de simple. Tal vez usted no lo entienda, pero por eso existen autoridades competentes y autoridades que están coordinando en el fondo todo lo que es el combate contra el COVID-19, contra la pandemia y lo están coordinando a nivel nacional. Entonces usted que administra la Comuna de Independencia, eso es lo que hace. Usted administra la Comuna de Independencia, pero usted no tiene ninguna relevancia a nivel nacional o para que su voz pese más, por ejemplo, que la voz que están teniendo y que están escuchando día a día por parte incluso de algunos científicos en el equipo de gobierno que está administrando esta pandemia. Porque finalmente si el gobierno administra mal o bien la pandemia, todas las, en el fondo, si lo administra mal, las críticas van a ir hacia el gobierno. Y usted con su comentario no va a recibir ninguna crítica. Es decir, si algo pasa, si algo malo pasa, nadie va a saber que Gonzalo Durán en alguna oportunidad dijo que simplemente era difícil que en una semana disminuían los casos. Nadie se va a acordar de lo que usted dice porque usted en este sentido no tiene ninguna relevancia. Con todo respeto se lo digo. Usted está encargado de administrar la Comuna de Independencia y tiene que hacerlo. Si la autoridad sanitaria en un momento dado incluyó a la Comuna de Independencia en la covalentena que afectó originalmente a siete comunas acá en la región metropolitana, usted debe aceptarlo. Y si ahora la autoridad sanitaria dice que se le levanta la cuarentena a la Comuna de Independencia, usted también tiene que aceptarlo porque finalmente ellos son los encargados de administrar el tema sanitario y el combate sanitario contra el COVID-19 que se está desarrollando acá en el país. Y como lo hemos visto, pese a que todavía no llega el clima, lo máximo del contagio y de los efectos nocivos que va a provocar, que está provocando y que va a seguir provocando esta crisis sanitaria en nuestro país, a pesar de todo, el gobierno lo está haciendo bastante bien. Y es hora de sumar, señor Durán. ¿Por qué? Acá yo me pregunto, queridos patriotas, acá en Chile la anarquía no solamente se ve en las calles, no se vio solamente la anarquía a partir del 18 de octubre en las calles, sino que la anarquía también es parte de las autoridades secundarias de este país. Por ejemplo, hemos visto que los alcaldes demuestran una anarquía absoluta. Ellos se resisten de forma absoluta a aceptar de buen grado las decisiones que toma el gobierno central en relación al combate de la pandemia del COVID-19. Porque cada uno de ellos tiene su opinión de cómo se deben hacer las cosas. Entonces, en estos momentos, a los alcaldes, a la gran mayoría de los alcaldes, porque lo más probable es que hayan excepciones, pero la gran mayoría de los alcaldes están siendo manejados por esa especie de anarquía a la autoridad, por siempre llevarle la contra a la autoridad, por no respetar a la autoridad central de este país. Es decir, se suman en el fondo como a la anarquía que imperó en Chile a partir del 18 de octubre, que en realidad había partido antes esa falta de respeto por la autoridad, ellos la están manifestando de una forma totalmente fuerte en estos momentos, en que ellos no aportan. Porque no es que aporten y que se unan al gobierno en cuanto a combatir la pandemia que está afectando a nuestro país, sino que simplemente torpedean, torpedean cualquier decisión. Si el gobierno decreta y declara que Independencia, en este caso específico, pasó a integrar el grupo de las siete comunas que estaban con cuarentena, se critica. Si el gobierno, después de esta semana de estudio, decreta que Independencia va a salir del grupo de las comunas de la cuarentena, también lo critican. Es decir, critican todo, absolutamente todo. Si no me equivoco, fue el mismo presidente Piñera el que algunos días atrás dijo esto, que en realidad los alcaldes están criticando todo. Y el origen de esto es una anarquía. En este país, no solamente el lumpen, no solamente los anarquistas, demuestran una desobediencia absoluta al gobierno, sino que también podemos ver ahora, a nivel, por ejemplo, de los municipios, como los alcaldes también desconocen absolutamente la autoridad del gobierno chileno y desconocen el hecho de que en Chile hay un sistema de gobierno presidencialista. Entonces, es difícil que en un sistema supuestamente democrático, donde existe una autoridad central, que es el presidente de la república, en un sistema político que es presidencialista, donde el presidente de la república es el que tiene la máxima cantidad de atribuciones, donde es el presidente de la república el que maneja el sistema de salud central en nuestro país, es difícil que puedan desarrollar una función tranquila, porque pese a que el manejo de Chile actualmente está siendo bastante bueno y es reconocido incluso internacionalmente, pero no solamente tienen que estar preocupados de la pandemia, sino que tienen que estar preocupados de no herir el ego de ninguno de estos alcaldes que quieren salir diariamente en las noticias en las primeras planas sin ofrecer argumentos científicos, sin ofrecer estudios, como es el caso del alcalde Durán de Independencia, que él simplemente dice que se toma con sorpresa y preocupación el hecho de que la autoridad central haya levantado la cuarentena en la comuna de Independencia. El alcalde cuestionó la decisión del gobierno de no prolongar la cuarentena total por coronavirus COVID-19 en la comuna que administra. Pero la pregunta aquí que yo hago es la siguiente. ¿Qué antecedentes científicos o qué estudio tiene, por ejemplo, el alcalde de Independencia, el señor Durán, para decir que la medida que está tomando el gobierno central de levantar la cuarentena, en este caso específico de la comuna de Independencia, es la incorrecta? Lo hacen solamente por un afán de molestar, por un afán de contradecir o no. Porque si tienen un estudio científico que avale lo que él está diciendo, bueno, expónganlo. Acérquense a las autoridades de gobierno. Acérquense a esta mesa que constituyó el gobierno donde participan personas del mundo académico, científicos también, ministros, por ejemplo, ministros de Salud, los subsecretarios, etcétera. Acérquense a esa organización, a esa organización central y den a conocer sus argumentos técnicos y científicos para decir que esa decisión está mal tomada. Pero sabemos que eso no es así, ¿no es así? Porque actualmente, al parecer, los alcaldes siguen en una carrera política por la reelección. Porque aparecen diariamente en todas las noticias, en los paneles de los canales de televisión, en los diarios. ¿Por qué no se dedican a administrar tranquilamente sus comunas y dejan a la autoridad central que cumpla el rol que constitucionalmente les corresponde? Que es administrar los temas sanitarios a nivel nacional en nuestra república. Es difícil, es realmente difícil administrar este país actualmente porque vemos que la anarquía no solamente se ejerce en las calles, la anarquía no solamente está a cargo de los anarquistas comunes que andan en las calles del Lumpen, sino que las autoridades chilenas de segundo nivel, como por ejemplo los alcaldes, los representantes de las comunas, están en una parada de absoluto anarquismo en relación a las determinaciones y a las decisiones que toma el gobierno central para combatir algo tan serio como la pandemia que se está produciendo obviamente a nivel mundial y que está afectando a nuestro país. Pero no se entiende. Ahora también salió el presidente de la democracia cristiana Fuad Chahín también envió una cartita al gobierno del presidente Sebastián Piñera donde le dice que oye que considere más usted señor presidente tiene que considerar más lo que dicen los alcaldes porque los alcaldes están tan informados científicamente ¿no es así? Eso es lo que yo me pregunto. Están tan informados científicamente los alcaldes que según el presidente de la democracia cristiana hay que escucharlos hay que escuchar a los alcaldes dice él. Estas personas que ahora quieren que todo el mundo los escuche quieren que el gobierno central los escuche los escuche a ellos son los mismos que durante la crisis que estuvo destruyendo el país a partir del 18 de octubre jamás escucharon al gobierno y siempre le dieron la espalda al gobierno entonces ellos ahora quieren ser escuchados ¿por qué? ¿a título de qué? ¿con qué motivo el gobierno de Chile va a alterar sus planes que tiene diseñados para combatir la pandemia del COVID-19? ¿sólo por escucharlos? ¿sólo por hacerles un favor político? ¿sólo por hacerles un gesto a ellos? no tiene sentido si tienen estudios científicos si tienen cifras reales si tienen estudios que realmente importen apórtenlos a la mesa técnica que está trabajando para combatir el COVID-19 en caso contrario humildemente quédense en su lugar de trabajo y continúen administrando sus comunas de la mejor forma posible traten de entregar no sé ayuda de viver ese tipo de cosas a las personas que habitan en sus comunas pero dejen de una vez por todas que la autoridad central pueda trabajar tranquilo y administrar todos los temas relacionados con la pandemia del COVID-19 dentro de la carta que envió el presidente de la democracia cristiana al presidente Sartén Piñera dice comilla solo pido que escuche a los alcaldes a los parlamentarios no los emplacen ni los critiquen en sus entrevistas es decir ¿qué quiere que el presidente de la república acepte absolutamente todo lo que dicen los parlamentarios? todos los chilenos sabemos que los parlamentarios que tenemos en estos momentos en Chile han sido la peor generación de parlamentarios que ha generado la historia de este país parlamentarios que por lo general han como decían nuestros abuelos atornillado al revés por la grandeza de esta patria y nunca se han puesto la camiseta de Chile para trabajar unidamente por la grandeza de este país y resulta que ahora Fouad Chahín prácticamente le ordena al presidente de la república que escuche a los parlamentarios que escuche a los alcaldes y de una forma lo dice de una forma como que acepte de buena forma todo lo que dicen ellos siendo que a este gobierno todos absolutamente todos los parlamentarios por ejemplo de oposición le negaron la sal y el agua como siempre se ha dicho en términos políticos y nunca apoyaron ninguna medida que tuviera como norte tranquilizar el país por ejemplo después de los desmanes que se produjeron en la república de Chile a partir del 18 de octubre jamás siempre lo dejaron solo nunca apoyaron ninguna iniciativa entonces ahora que el gobierno de Chile está enfrentando de una forma bastante aceptable porque ningún gobierno está preparado para una situación tan crítica como esta pero el gobierno de Chile lo está enfrentando de una forma bastante aceptable simplemente ellos siguen torpedando y siguen aportillando el trabajo que está desarrollando específicamente el ministro de salud Sergio Mañalich entonces ya está bueno que se pegue en la ubicadita entonces el timonel demócrata cristiano se unió y se transformó como en el papito de todos los alcaldes que no el presidente de la república tiene que escuchar a los alcaldes porque no los está escuchando es como si dijera el presidente de la república y el ministro de salud y la mesa que está encargada de combatir el tema del coronavirus ustedes tienen que escuchar los argumentos técnicos y científicos que dan los alcaldes de nuestro país siendo que no tienen ningún estudio científico que avale todo lo que dicen normalmente lo hacen porque a ellos simplemente se les ocurre porque ellos simplemente quieren seguir aportillando el trabajo de este gobierno entonces otra payasadita más que sería bueno comentarle acá que todos los alcaldes no es así por ejemplo el alcalde de la Florida incluido entre ellos está llamando a que se decrete una cuarentena absoluta en el país para evitar los contagios sin embargo hasta hace unos días atrás tenía abiertas todas las cajas ambulantes donde y municipales donde la gente iba a pagar sus permisos de circulación porque ahí sí que no le importaba no es así que se reuniera harta gente a pagar los permisos de circulación ahí se olvidó el discurso de que no que la gente no se tiene que aglomerar que la gente no tiene que juntarse que tiene que haber una cuarentena ahí le dio absolutamente lo mismo estaban lo más bien todos felices recibiendo la plata que va a pagar la gente por sus permisos de circulación ¿por qué? bajo esa misma lógica de estar llamando de forma permanente a una cuarentena total en todas las comunas simplemente no decidieron cerrar todas las cajas cobradoras de las comunas para que la gente no se aglomerara a pagar los permisos de circulación ¿por qué no lo hicieron? parece que porque al momento de recibir platita ahí sí se saltan todos los conductos regulares no es así hasta acá este programa de hoy queridos patriotas como ustedes ven se siguen sumando personas que están aportillando el trabajo del gobierno pero tenemos que tener tranquilidad esperanza en que hasta el momento todo esto está siendo bien manejado hago un llamado nuevamente a que se queden en sus casas que permanezcan en sus casas los que nos tienen que salir que se queden allí que cuiden a sus niños a sus abuelos que se cuiden ustedes y esperemos que Dios Todopoderoso nuestro Señor ayude a Chile a salir prontamente de esta crisis sanitaria mundial nos estamos viendo en un próximo programa de esta crisis de esta crisis Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.